Muy buenos días a todos. Aquí en presencial tengo 3, 6, 8, 10, 15, 16 personas. En virtual tengo 4, 20, luego me faltan como 19, que no están ni en la una ni en la otra. Esperemos que estén por llegar o que estén siguiendo el curso virtualmente, no sé cómo lo van más. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, ¿qué es todo para comentar hoy? Voy a compartir las pantallas, les quiero hacer comentarios. Los primeros comentarios logísticos. Ya deben estar en sus campos virtuales la calificación del primer taller, la cerré ahorita a las 10 de la mañana, la publicé ahorita a las 10 de la mañana. Un comentario que le pedí al monitor, que fue quien me ayudó a calificar todos los talleres, que me enviara un comentario. Entonces se los quiero poner para que lo escuchen, aunque trate de hacer un resumen allí en la calificación. Hola, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Esperen, a ver si logro. ¿Cómo hago para...? Un minuto. ¿Cómo hago para que se me suba el volumen? Ahí no escuchan, ¿cierto? Ahí no están escuchando, ¿cierto? Entonces, espérense un segundo. Segundo, yo hago una cosa, una vuelta aquí. Un segundo, yo hago una vueltita aquí para que se me funcione. Ahora sí. Gracias. 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 nota que es la calificación del taller como tal y una que llama la calificación de la evaluación. La calificación del taller está sobre 80 puntos. La calificación de la evaluación está sobre 20. La suma de las dos da los 100 puntos del taller. Entonces, si usted sacó 54 en uno y 16 en el otro, tiene 70. Si usted sacó 77 en uno y 17 en el otro, tiene 94. ¿Cierto? Usted suma esos dos y sabe cuánto sacó en el taller. Y la nota que tiene en este momento. ¿Usted puede estar o no estar de acuerdo? Y tiene derecho a reclamar si cree que no está de acuerdo. Y entonces, me dice no estoy de acuerdo y miramos qué podemos hacer. Y yo reviso ahí específicamente y miramos qué podemos arreglar, si está mal calificado, si está mal evaluado. Todos evaluamos con respecto a la rúbrica que hay allí. Las rúbricas no son perfectas. Las rúbricas a veces uno dice, yo no sé si poner aquí o poner allí. Algunos me mandaban preguntas, profe, en este caso, ¿qué debo poner? Yo les decía que muchos no me escribieron nada, entonces me imagino que la rúbrica les satisfizo. Y si no, pues bueno, estamos ensayando. El asunto es una actividad de aprendizaje. Leer a los demás y escribir a los demás es una actividad de aprendizaje. Y así espero que la tomemos. Pero puede haber puede haber diferencias que usted diga, no, yo creo que es mal calificado. Y podemos revisarlo para calificarlo, pero no tiene problema. ¿De acuerdo? Bien. Primero, eso ya está. Revisenlo con cuidado. Y si no están de acuerdo con algo, me escriben y lo revisamos. No tengan ningún problema con eso. Listo. Segundo, ya está, ya está cerrado el de funcionalidad de alto orden en su parte de envío. Cuando yo conté la última vez que conté voy a contar. Aquí están los que me entregaron. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós y veintitrés. Recibí veintitrés entregas. Ustedes son treinta y nueve. ¿Cierto? De esos veintitrés solo hay uno que que tiene un permiso para entregar en otra fecha porque representa la universidad en unas competencias y no sé qué. Entonces, veintitrés de treinta y nueve son poquitos. La vez pasada habían entregado veintiséis, creo, de treinta y nueve. Entonces, no sé qué pasa con los otros. A los que no me entregan, yo les escribo normalmente un correo preguntándoles, dígame por qué no me entregaron. La vez pasada lo hice, pero solo dos me respondieron. Uno finalmente no está en el curso y otro tuvo problemas, no sé qué, pero sí está en el curso. Los otros que no me respondieron, que eran trece, once no me respondieron. Luego, no sé si es que no están asistiendo al curso, no les interesa el curso, lo van a cancelar. Si no se comunican conmigo, yo no sé qué es lo que está sucediendo. ¿Cierto? Entonces, con estos veintitrés, esta tarde estará habilitado, después de las cuatro de la tarde estará habilitado el proceso de evaluación de sus compañeros. Como igual que la vez pasada, estará habilitado hasta el lunes próximo a las diez de la mañana. Algunos me escribieron, creo que dos personas me escribieron después del lunes a las diez de la mañana diciéndome, no alcancé a calificarlos todos, profe, me puede abrir todavía eso. Entonces, yo le dije, no, eso está hasta las diez del día y de los veintiséis, veintitrés calificaron, luego los tres que no calificaron o calificaron parcialmente y no todo, pues, pues ya quedó así. Es muy probable que a esos tres el sistema les haya puesto una nota en la evaluación en función de lo que evaluaron. Si no evaluaron nada, les ponen cero, pero si evaluaron a alguno, puede que les haya puesto más, más de lo que debía, porque por los dos que no evaluaron, tal vez el sistema no los esté castigando. Pero yo sí los voy a castigar, por los dos que no evaluaron, porque ustedes tienen que evaluar a los tres. No es que evalúen a uno y entonces ya chao, chao, la idea es evaluar a los tres. ¿Pero por qué a tres? Para que ustedes vean diferentes presentaciones de otros, no solo uno, ¿cierto? Y para que ustedes tengan más posibilidad de comparar un poco lo que ustedes hicieron con lo que hacen los demás y aprender de allí. Eso es todo. Entonces, estamos en todo caso aprendiendo a usar este sistema. He hablado con algunos de ustedes que les gustó, que les pareció chévere, que vieron soluciones de los otros impresionantes que no se imaginaban que podían escribir en tres líneas lo que ustedes escribieron en ocho, en diez, o en veinte. Entonces, ese es el aprendizaje que necesito que salga de todo este ejercicio de leer a los demás. La nota es lo de menos, lo demás es aprender de lo que los otros hacen o poder pasarle cosas que yo hago a los otros y para que los otros también aprendan de esas cosas. Esa es la idea del ejercicio. Y obviamente saber si uno está avanzando o no está avanzando y ese tipo de cosas. Entonces, eso sobre los talleres ya está entonces cerrado este y tercero, ya está abierto el nuevo taller sobre reconocimiento de patrones. Entonces, ya pueden entrar, pueden bajarlo, pueden leerlo, pueden leer el enunciado y todas esas cosas y de qué se va a tratar. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer hoy. Entonces, porque hoy vamos a tratar reconocimiento de patrones, el tema reconocimiento de patrones, el taller es sobre el tema reconocimiento de patrones y tienen dos semanas a partir de hoy para entregarlo, ¿cierto? Igual que los otros. Y la próxima semana sale el último, que tendrá que ver con el último tema que tratemos la próxima vez. Y ya. O sea, no es muchísimo el tema, pero sí son bastantes. Ya alguien me preguntaba hoy también cuándo era el examen de esto. El examen de este tema será el después de mayo 26, sigue junio, ¿qué les digo? Junio después de mayo 26, sigue junio 2. Entonces el jueves 2 de junio es el examen de eso. El examen va a ser aquí, creo que el examen es una hora y media nomás de la clase para hacer el examen. Es conceptual sobre lo que hemos hecho, no tienen que programar, tienen que responder si entendieron alcance léxico, si entendieron evaluación por valor, si entendieron lo que son funciones de alto orden, si entendieron conceptos del curso. Y eso es el examen y será virtual y lo haremos aquí en una sala. ¿Con abierto qué significa? ¿Cómo? No, es de escogencia múltiple, pero es que yo no hago solo escogencia múltiple, también de emparejamiento u otro tipo de cosas, a veces de completar. O sea, hay varios tipos de ejercicios, pero es obligatorio venir, es una buena pregunta. Les comento la próxima clase. Probablemente sí. No lo he acabado, estoy apenas armando las preguntas. O sea, estoy apenas armando como mi base de datos de preguntas, porque la primera vez que hago el curso, entonces después haré mi, haré, ya la subiré en el este y armaré el examen y seguramente sí. O sea, tendré que mirar cómo lo hago. O sea, todavía no lo he decidido, entonces no te puedo contestar esa pregunta, no está definido. Estoy en esa tarea todos los días, me la puedo haciendo preguntas para poder llegar a que llegue ese día y ya tenga una base de datos de preguntas suficiente para poder hacerlo virtual y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí vamos. Todavía no les puedo decir cómo va a ser, pero va a ser virtual y va a ser para contestar en una hora y media y ya miraré si hay repeticiones, si no hay repeticiones, esas cosas, dependiendo de las preguntas que hay, y el número de preguntas que tenga y de la posibilidad de que todos tengan exámenes más o menos diferentes y tipo de cosas. ¿Listo? Pues yo les comento en su momento. Solamente les digo, es el 2 de junio, hoy es 12, o sea, nos quedan tres semanas de aquí a allá. O sea, todavía nos queda tiempo para prepararme. Pero todo lo que está en los talleres es preparar, porque ustedes están, el taller 1 sobre recursión y los procesos que yo genera y no sé qué, y pues eso es un tema que tendrá que estar en el examen. El taller 2 es sobre funciones de alto orden, un tema que tendrá que estar en el examen. El taller 3 sobre recurrentes de patrones es un tema que estará en el examen. El taller 4 es sobre expresiones, un tema que estará en el examen. Los talleres son manera de prepararse para el examen, ¿cierto? Porque ustedes van resolviendo dudas, van adquiriendo inquietudes, van resolviéndolas y entonces van avanzando. Luego, para el examen están estudiando a medida que están haciendo los talleres, no es que tengan que estudiar solo ese día, ¿cierto? Bien. ¿Listo? Entonces vamos a empezar la clase. Ah, entonces ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy dice aquí que hoy vamos a hacer, vamos a trabajar con listas y eso significa la descomposición del diseño de datos y el reconocimiento de patrones, pares y tuplas, funciones de alto orden sobre listas. Entonces vamos a trabajar sobre listas y ya salió el taller que es sobre el código de Hoffman. Al final de la clase, si tengo el tiempo, les hablo sobre el taller, si no, ustedes lo leerán y me tendrán preguntas y tienen preguntas sobre el taller. ¿Listo? Bien. Entonces, hacemos para allá.